Es arbitrario. El nuevo sistema de transporte público que sustituirá al Conejo Bus denuncian socios del extinto sistema de transporte. Es una arbitrariedad y un abuso de poder, ya que a nosotros no se nos ha resuelto el problema que tenemos. Somos los legítimos dueños de la Ruta 1 y 2. Si tomamos en cuenta ese título de propiedad que tienen los transportistas y su concesión, es evidente que ellos tienen un derecho que proteger que no está dentro del patrimonio, ni del gobierno del Estado, ni de la Secretaría de Movilidad y Transporte. Son propiedades de los concesionarios. María Alejandra aseguró en entrevista para Alerta Chiapas que las rutas que recorren la calle y avenida central de Tuxtla Gutiérrez les pertenecen, pues cuentan con un título de propiedad que los avala. Los socios del extinto Conejo Bus siguen en pugna por los 32 meses que les adeuda la extinta empresa Sistema de Transportes Urbanos de Tuxtla SADCB, Citutsa, que desde 2010 manejó las unidades de la Ruta 1 y 2. El fideicomiso para la modernización del transporte fue creado por el gobierno del Estado con autonomía y con patrimonio propio, que hoy el mismo gobierno lo ha prolongado hasta el año 2030. De tal manera que ese fideicomiso es el que responde por todos los gastos que pudieran haber. Sin embargo, el gobierno implementó lo que le acabo de señalar, que era el fideicomiso, que era la sociedad, con todos esos requisitos, y en consecuencia el que va a responder por el pago de los subsidios es el fideicomiso. Pero ¿quién es el presidente del fideicomiso? El secretario de Movilidad y Transporte. ¿Quién es el presidente del Consejo de Administración de la Sociedad Cituxa, Sistema de Transportes Urbanos de Tuxtla, mejor conocido como Conejo Bus? El señor Aquiles, que es el secretario. O sea que el señor tiene tres personalidades, y con las tres personalidades, pues ha hecho todo lo que ha querido. El adeudo es imposible de saldar, según el secretario de Movilidad y Transporte, Aquiles Espinosa García, razón por la cual les propuso a los concesionarios una oferta que aseguró no tomaron. No se acepta, porque es una bretariedad, es una grosería lo que nos están ofertando. Y aparte de eso, en nuestro título de propiedad, se marca que efectivamente nosotros no podemos vender, ni ceder a nadie que no sea nuestro, por eso es patrimonio familiar, a nuestros familiares, hijos, nietos y nietos. Con imágenes de Christopher Kanter, Erick Ordoñez, Alerta Chiapas.